¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón, al llegar la madrugada Mi canción desesperada, te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día No he querido nunca, te quiero con ternura Y con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor Ese clave de tu piel y de tu amor Y voy igual tu niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta fin yo te quedé Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor Es el clave de tu piel y de tu amor Mi voz es el clave de tu amor Mi voz igual tu niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta fin yo te quiero Te quiero, te quiero Y hasta fin yo te quedé Y hasta fin yo te quedé Yo te quedé El cigala, digo el cigala, señores Los monstruos de los monstruos